Hola sobrinos. ¿Cómo están? Espero que estén bien, en esta ocasión. ¿Pero qué cojones está pasando? ¿Cómo están? Ganando dinero, seguidores y fama, ahora todos conocen esta voz como parte de una burla y es por eso que el día de hoy voy a revelarles 3 secretos de este tal CJ. Pero primero salgamos de aquí, antes de que me partan mi madre XD. Vamos a dirigirnos a una de mis mansiones, ya que tengo varias alrededor del mundo, no me da miedo mostrar la localización de mi mansión, porque yo me cambio de casa muy seguido por mi seguridad y para evitar ser capturado. Así que tomaré mi helicóptero para llegar rápido. Bien, ahora pongamos en marcha esta máquina. Como pueden notar he decidido venir solo, y eso se debe a que este asunto es entre ese tal CJ y yo. De todos modos vayan preparando sus oídos para escuchar los secretos que les traigo sobre ese tal CJ cuando lleguemos allá. Perfecto, ya hemos llegado, voy a dejar mi helicóptero aquí. Joder. Disculpenme por las turbulencias XD, es que yo casi no lo uso, debido a que cuento con un piloto privado. Bueno, ahora les enseñaré la mansión. Esta es la puerta trasera y aquí tengo a mis gualuras. Qué bueno que ya llegó usted patróncito. Como pudieron notar, mis gualuras están muy atentos a cualquier cosa que se me ofrezca. Buenas tardes patrón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí cuento con un par de vehículos en caso de que sean necesarios. Bueno, después de ese pequeño recorrido del exterior de mi mansión, ahora pasemos al interior. Bien, entrando contamos con un saco de box para tirar unos madrazos y relajarnos un rato. Este es el cuarto para las visitas, tiene su camita y una cajonera. Continuemos con este pequeño tour house. Ahora vamos a ir a mi cuarto, la verdad que no es la gran cosa, porque como se los comenté anteriormente, debo cambiarme de casa constantemente para evitar ser localizado. Solamente tengo mi camita para mimir y a veces para hacer el ricolino XD. Y ese es el armario, nada interesante. Ahora vayamos a la parte de abajo. Aquí tengo unos sillones, son sillones importados de Europa, son de muy buena calidad, los utilizo para convivir con mis camaradas en nuestro tiempo libre. Ahora iré a la cocina porque tengo hambre y ya me está rugiendo la tripa. Bueno, primero me iré a lavar las manos. Ahora sí, veamos que tengo para poder tragar. Oh sí, una rica hamburguesa, parece que mi mayordomo la preparó, y la dejó aquí para mí. Joder. Con esta máscara no puedo tragar nada, así que tendré que fingir que me la estoy comiendo. Bien, prácticamente esta es mi mansión, ahora iré al cuarto de juntas y ahí les revelaré los secretos de ese tal CJ. Bueno, el momento de la verdad ha llegado, prepárense para escuchar tres secretos de Carl Johnson. El primer secreto es que CJ antes era calvo y no era conocido en el barrio del Grove Street por Carl Johnson o por CJ, sino por un apodo muy chistoso, pues le decían el pinche cabeza de foco XD. El segundo secreto consiste en dos capturas de pantalla, en donde una de las novias de CJ, mejor conocida como Dennis, revela que CJ tiene la masacuata pequeña y no solamente es eso, ya que también otra de sus novias, mejor conocida como Keiri, reveló a una de sus amigas por mensaje que a CJ le huele la masacuata. Por último el tercer secreto, considero que este es un secreto a voces, pero yo se los quiero confirmar, pues desde hace tiempo se rumora que CJ y Big Smoke, guardan una relación en secreto, así que accedí a las cámaras que se encuentran en la casa de CJ y esto fue lo que encontré. Una imagen dice más que mil palabras, somos Antoninus, somos legión, nosotros no perdonamos, espéranos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!